hola qué tal bienvenidos al huerto de adrián y los saluda adrián con mucho gusto les doy una más cordial bienvenida nuevamente otro vídeo tutorial que vamos a ver este día y el día de hoy les quiero les quiero mostrar cómo podemos cosechar nuestras semillas de esta planta que se llama insulina y si es una planta medicinal y obviamente este es de ahí es de donde sacamos bueno donde sacan la insulina también y está esta planta le va a servir mucho para los que lamentablemente padecen diabetes les va a regular mucho el azúcar con sólo consumir estas hojitas esto es lo que les va a ayudar bastante a regular esa glucosa que tanto daño les hace a las personas que tienen diabetes entonces muy práctica cultivarla en el huerto la debemos de tener por si sufres a lo mejor esa enfermedad te puede ayudar bastante con un tecito y la puedes consumir y te va a regular muy bien la glucosa es muy buena esta planta se la recomiendo la puedan tener en el huerto pero solamente para para los que están enfermos nada más para el que está sano no se los aconsejo porque les va a hacer a lo mejor les va a hacer daño les no les va a ayudar en mucho ya y aparte tiene un saborcito pues muy amargo que no es muy bueno y les vaya a hacer algún daño mejor solamente para las personas que están enfermas pero también les recomiendo que lo hagan controlado a lo mejor con su médico y les va a ayudar bastante bueno el día de hoy vamos a ver cómo podemos cosechar esta las semillas de esta planta ya esta planta ya floreó de algunas florecitas moradas entre lilas y moradas en todos estos tallos aquí y posteriormente a eso viene esto que son estos con hitos se empiezan a secar y es momento de empezar a cosechar nuestras semillas cuando estos ya estén de color marrón entonces ya es tiempo de empezar a cosechar son muy pequeñas entonces si hay que tener pues mucho cuidado de cuando los vamos a sacar y aparte háganlo cuando ya estén así porque una sacudida de un viento y se vuelan todas entonces es muy rápido que se te puedan terminar tus semillitas entonces les recomiendo que que la saquen una vez que ustedes ya lo vean así que esté así cafecito ya de color marrón y empiezan a cosechar semillas y cada cada chuporcito de estos llega a tener tres semillas vamos a empezar a ver son muy pequeñas entonces pues hay que hay que tener mucho cuidado a ver si las logran ver ahí están son tres semillas las sacamos ahorita y yo yo por ejemplo las guardo en una bolsa de papel en donde no les dé la luz la luz solar ni la luz del día porque entonces ya no nos van a funcionar para cuando las queramos germinar más más adelante vamos a ver cómo germinarlas y en qué tiempo nos empieza nos empiezan a germinar aquí está otro más y éste sólo trajo dos semillitas no olviden suscribirse a mi canal por favor activen la campanita y déjenme sus comentarios denle like miren ahí están tenemos tres semillitas entonces imagínense si todas y logramos captar todas las semillas cuántas vamos a tener nos vamos a guardar entonces el proceso es muy simple empezamos a quitar todo todos los chuponcitos es más desde fuera se ve se ve cuando ya tienen las semillitas ahí y ya es cuando las podemos cosechar muy fácil muy práctico espero ustedes lo hagan con sus plantas lo mismo se puede hacer con el romero con la albahaca la lavanda bueno con todas las plantas y podemos volver a reutilizar las semillas para sembrar y tener nuevas plantitas algunos los hacen por esquejes por reproducción por las ramas pero aquí vamos a ver también qué tiempo nos van a tardar qué tiempo nos va a tardar en germinar la semilla ok espero les haya funcionado este vídeo tutorial de cómo cosechar nuestras semillas de nuestra planta de insulina y más adelante vamos a ver cómo cómo plantarla cómo germinar la semilla y en qué tiempo se reproduce espero me acompañen en esta aventura no se la pierdan y por cierto me chupé el dedo y si está muy amarga la hoja entonces nada más estoy tocando los chupones pero si está demasiado amarga entonces no lo recomiendo que lo hagan si no es con a lo mejor con 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 el asesoramiento de su médico si está muy fuerte la plantita está bueno pero les haya funcionado este vídeo tutorial ahora ya saben cómo cosechar las semillas de sus plantas de insulina nos vemos en el próximo saludos a todos y por favor suscríbanse a mi canal activen la campanita denle like y compartan mi contenido